Pedirles que hagamos un minuto de silencio por el patrullero Edwin Caro. Nos duele su muerte, un patrullero que como otros 12 en estos meses primeros de este año han caído en el cumplimiento de su deber. A ellos y por ellos, hoy quisiera pedirles a ustedes un minuto de silencio. Gracias. Muchas gracias. 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 Estamos acá también porque vamos a derribar una olla de esas de microtráfico que tanto nos duele la comunidad que tanta comunidad llama y le dice al CAI o llama a la estación y dice allí hay una olla que vamos a hacer porque allí se cometen delitos pues hoy no estamos aquí solo para ir a derribar la olla sino para fortalecer a la policía con instrumentos como esa moto para que vayan allí a las ollas y también ejerzan seguridad sobre esas zonas que se convirtieron en zonas de miedo y esas motos servirán para otro propósito. Otro propósito que tenemos este año con el ministerio de defensa de las fuerzas militares y de policía que sea la seguridad que también se garantice al ejercicio de la vacunación serán esas motos las que acompañen cuando sigan llegando las vacunas a soacha cuando las ips de soacha se necesita orden acompañamiento y seguridad en la aplicación de la vacuna que reactive a colombia y serán también esas motos las que nos permitan como usted tiene el compromiso de fortalecer la seguridad ciudadana y por eso alcalde quiero decirle que con la instrucción del presidente Duque que con el liderazgo del general Vargas desde hace un mes y medio inicialmente se ha definido que vamos a fortalecer la seguridad ciudadana y llevar 33 mil hombres a la seguridad ciudadana a nivel nacional 10 mil 500 nuevos hombres han sido incorporados este año que se formarán para la seguridad ciudadana 10 mil 500 años hombres el próximo año y además un esfuerzo muy importante para que se concentren en investigación en formación para investigación judicial de esa manera también ha señalado con ese trabajo que ha hecho nuestra policía ha identificado 7 mil hombres que cumplen labores administrativas que podrían pasar a reforzar la seguridad pero ahí necesitamos un apoyito alcalde si ustedes nos ayudan con el fortalecimiento y el apoyo a esas labores administrativas nuestra policía podrá sacar más hombres a la seguridad ciudadana y adicionalmente si nos apoyan también con becas para formación de esos policías en un acuerdo con la sección de incorporación de la policía esos hombres podrán quedarse un tiempo aquí prestando el servicio en su hacha y podrán ser su hachunos esa es una tarea y es un compromiso que tenemos de reforzar la seguridad y nos sentaremos por supuesto con el general Vargas a planear y desarrollar que ese incremento de pie de fuerza que queremos tenga una visión metropolitana involucra su hacha por supuesto y garantice que se que logre ese propósito de tener seguridad y con el apoyo en esta movilidad avanzaremos en esa dirección así que nuevamente orgullosos de estar acá ahí avanzaremos sin tregua contra estos delincuentes que quieren generar temor sobre nuestros barrios hoy tenemos patrulleros orgullosos de ser policía con elementos para cumplir su función como son estas motocicletas y que sin tregua seguirán trabajando en defensa de nuestros jóvenes en defensa de las familias de su hacha en defensa de todos los barrios de este apreciado municipio del cual conocemos hemos trabajado estamos vinculados y pueden garantizar que tenemos todo el compromiso así que una invitación a todos los patrulleros que están hoy aquí y a todos los soachinos a partir de este momento estos hombres y mujeres empiezan y continúan ese trabajo de acompañarlos cuidarlos y velar por su seguridad en motos y carros patrulleros sin tregua prendamos esos motores por la seguridad de su hacha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!